Gracias por continuar con nosotros. Vamos con información nacional. Y hay nueva información y novedades en el caso de la joven Devan. Y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León anunció que debido a la detección de deficiencias en la búsqueda de Devan y Escobar, se tomó la decisión de remover del cargo a dos titulares de fiscalías especializadas, entre ellos al fiscal de personas desaparecidas y al fiscal antisecuestro. Además, estando presente el padre de Devan y don Mario Escobar, fueron presentados estos videos que va a ver usted en pantalla y que estamos presentándole. En uno de ellos se observa, vamos a ver todos desde el principio, pero estos son los videos que presentaron las autoridades. Primero, este es el primer video, es cuando Devan y baja del taxi, aquella foto que hemos visto tantas ocasiones, y ella va caminando sobre la carretera a Nuevo Laredo, ahí va caminando, se acerca a la empresa de autotransporte, ahí va y está ella, va tranquila, va sola, no la van siguiendo como es precisamente, destacan las autoridades, nadie la va siguiendo, se acerca a esta empresa de transporte y no encuentra a nadie. Ese otro video, usted puede ver apenas una silueta que pasa por ahí, ya es de el hotel, ahí, ahí de nueva cuenta está Devan y dándole la vuelta a la barda perimetral de este hotel, en este hotel está caminando alrededor de ese lugar, ahí se ve, ahí va a ver usted cómo se asoma de nueva cuenta, ahí está asomándose, se retira, se va de ahí corriendo, después ella camina y regresa otra vez a ese lugar. Lo que las autoridades destacan de todos estos videos es que ella en todo momento va sola, nadie la va siguiendo, y lo que insisten las autoridades es que hasta ahora no han podido confirmar que alguien haya estado detrás de ella, que alguien la haya seguido, o que alguien haya regresado, en este caso el taxista que la dejó, y se le haya acercado. Hasta ahora todo apunta, según lo que dijeron hoy las autoridades, a que ella misma habría caído sola a la cisterna donde la encontraron, y que ahí habría perdido la vida. Y es que escuche, las autoridades hallaron ahí su teléfono celular y su bolsa. Ese teléfono lo están sometiendo a análisis técnicos para recuperar fotografías, llamadas y mensajes. Escuche lo que dice el jefe de peritos sobre la mecánica de lo ocurrido. Ponga atención, por favor, a los detalles que da él, y vea incluso la forma en que lo interrumpe el fiscal cuando él está dando a conocer que todo apunta a que ella se cayó sola dentro de la cisterna, que no murió ahogada en la cisterna, y que incluso pudo reaccionar, ponerse de pie al interior de esa cisterna. Escuche, por favor. Por el lugar y lo que encontramos, ¿verdad?, la muchacha cayó todavía viva, ¿sí? Este... Donde se encontró, estaba viva, y hubo oportunidad de ella todavía de reaccionar. ¿Tenía agua en los pulmones? No, 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 no. ¿Cómo es posible esto que... Que si cayó viva, este, no se ahogara? Porque se paró, y la... No sé la altura, si usted sabe cuánto medía la cantidad de agua en la cisterna. Era 90 centímetros. 90 centímetros de agua. Sí. Se dio cuenta cómo tuvo que entregar de inmediato el micrófono. Él estaba dando detalles sobre los peritajes que hicieron, es decir, los estudios de exactamente qué pasó ahí. Estaba explicando que Devani no tenía agua en los pulmones, que Devani había caído viva a esa cisterna, que Devani aparentemente tuvo la oportunidad de reaccionar dentro de la cisterna, y en ese momento el fiscal lo interrumpió, le quitó el micrófono, y después el fiscal dijo que esa era una hipótesis, y que estaban viendo hasta ahora, hasta ahora todo apunta, según lo que están diciendo ellos mismos, es que Devani, según sus investigaciones, cayó sola a esa cisterna.